Bienvenidos de nuevo a Porfis y Cartagena, vuestro canal de pesca, espero que estéis todo muy bien y aquí estoy levantando el cebo para enseñaros qué es lo que me hace una morena. Básicamente noto que algo se cuelga, noto presión, tirones y evidentemente una morena se ha zampado el parguete que había puesto. Menos mal que momentos antes cogí dos y no tuve que ir a perder otra vez tiempo a sacarte buf. Y ahora sí, aquí estoy subiendo el nuevo pargo, un par de metros hacia arriba, lo dejo caer para que golpee el fondo. Y pasado unos segundos compruebo la tensión. Y algo se ha subido al autobús. Y ya me despido con esta captura, espero que os haya gustado como siempre, gracias por seguir el canal, seguir apoyándolo con vuestra suscripción que es gratuita, que gracias a vosotros puedo seguir haciendo estos vídeos. Cocinando los locales. ¡Gracias!